Este segmento de Cocinando con Nestlé en Despierta América es presentado por Nescafé Clásico. El sabor y aroma de Nescafé Clásico siempre hace sus momentos con un cafecito y los tuyos mejor. Saborea el momento. Mis amigos, no hay mejor manera que comenzar el día que con un cafecito. Pero si esta mañana se antoja, no sé, algo dulce con ese café o con sabor a café, entonces prepárese porque aquí está con nosotros la chef de Nestlé, Lorena García, con una idea deliciosa. Ay, ¿cómo estás? Tú sabes que para ti yo me uniformo. Pero me encanta, me encanta que está siempre de lujo. Hoy les tengo unas paletas de moca riquísimas y con qué mejor que con nuestro Nescafé Clásico. En este caso vamos a utilizar Dicaf para aquellas personas que están evitando un poco la cafeína. Este es un producto perfecto y déjenme decirles que este frasco ahora nuevo, pero por supuesto con siempre la misma calidad de nuestro Nescafé Clásico. Entonces fíjense bien, vamos a comenzar con la receta, ¿te parece? Claro, yo te ayudo como siempre. Entonces fíjate, esto yo lo que voy a hacer, vamos a dejarlo fuera de la nevera o del freezer por aproximadamente 10 minutos a 20 minutos hasta que el helado se ponga suave. ¿Ok? Fíjate que cabe perfecto. Está manejable. Está manejable. Y esto es, lo vamos a utilizar, lo vamos a colocar en un bol lo suficientemente grande para poder colocar todos los ingredientes. Entonces fíjate bien, vamos a colocar una cucharada de Nescafé Clásico Soluble Dica Nescafé. Esto lo vamos a mezclar, lo vamos a disolver en una cucharada de agua. ¿Ok? Esto lo mezclamos y se lo colocamos al helado. ¿Ok? ¿Ok? Aparte, vamos a colocarle mocha o digamos chocolate en polvo, si quieres me ayudas mientras yo voy batiendo. Esto es una receta que es perfecta para hacerla con los niños. Aparte que es muy versátil porque no solo el cafecito es el de tomarnos en la mañana, ¿verdad? Pero también podemos hacer postres y es una combinación perfecta el chocolate con la vainilla y el café, o el Nescafé en este caso. Y lo estamos haciendo Dicaf también para que podamos hacerlo con los niños y sea una práctica pues digamos un poco más fácil, ¿no? Donde ellos no necesariamente tengamos que darle la cafeína que trae normalmente el café, pero tenemos también la variación del Nescafé Clásico. Aparte que en estos días de verano calientes, déjame decirte que es pues perfecto. Entonces nos vamos con directo con todo en la mocha. Ahí fue. Ahí va. Esto fue, déjame ver cómo es. Bueno, es simple y llanamente. Chocolatito. Chocolate en polvo. En polvo y no es endulzado. Exacto. Entonces fíjate, con una espátula o con una cucharilla, a mí me gusta trabajar el helado hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. ¿Esa vueltita es necesaria? Me gusta darle la vueltita al bol para que podamos trabajar el helado mejor. ¿Ves? Una vez que ya los ingredientes están incorporados, mira, el helado de vainilla se convierte en ese riquísimo sabor a mocha. Ahí va. Fíjate, sencillito. Ahí tenemos lo que es el Nescafé Clásico ya incorporado con el chocolate en polvo. Ya por ahí está sufriendo Carla con sus niñas, ya la veo haciéndola en su casa. Déjenme decirles que aquí mientras les estoy dando mano al helado, pueden visitarnos en nuestra página web, cocinandoconesple.com y también nos pueden llamar al número de teléfono, 1-800-220-9559 para esta receta y todas nuestras recetas de Cocinando con Esple. Entonces fíjate, en unos vasitos de aproximadamente de 3 a 4 onzas, vamos a tomar la mezcla que acabamos de hacer y vamos a llenar los vasos con la mezcla del helado. Muy sencillo, son vasitos de papel, sí, vasitos de papel. Entonces fíjate lo que vamos a hacer, vamos a colocar, esto va a ser como aproximadamente 10 vasitos. Entonces una vez que hemos rellenado todos los vasitos con el helado, esto lo vamos a llevar al freezer. ¿Se le coloca al palito? Esto lo vamos a llevar al freezer. Yo me chupo los dedos. Esto lo vamos a llevar al freezer por aproximadamente una hora. Después de una hora colocamos el palito y lo volvemos a llevar al freezer por aproximadamente dos horas más. O sea que el palito no va ahora. El palito va justo una hora después cuando ya el helado se haya cuajado. Está un poquito congelado, le colocamos el palito justo en el centro, asegurándonos que solo llegue hasta las tres cuartas partes del vaso para que no rompa el helado. ¿Y así es el producto final? Este es el producto final, lo que podemos hacer es que lo colocamos en un poquito de agua caliente y lo desmontamos. ¡Voilá! Y ahí tienes tu paleta perfecta para los niños, una receta facilísima con tres o cuatro ingredientes en el café clásico de caja. Tomamos una pausa. ¿Qué te sigo aquí? ¡Mmm!